Hola compañeros, soy Sofía Ivette Lujillo Velázquez, estamos en Casa Telmet Tapachula en el curso de verano 2013, en la semana prehistoria en Casa Telmet, taller de animales prehistóricos. Les voy a explicar lo que realizamos con mis compañeros. En este momento iniciamos con teo de juguetes electrónicos. Ahora iniciamos armando la base de nuestro dinosaurio. Cada equipo tiene una computadora donde el manual para armar la base. Música Se inicia la caracterización de nuestros dinosaurios. Música 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 Ahora iniciamos a instalar los diferentes sensores. Música Programamos nuestros juguetes electrónicos. Música 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 Al final hicimos una carrera con los dinosaurios. Música 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 Música